Así es amigos, si recuerdan televidentes, este evento de la reforma 40 principales es un evento 100% principal para toda la familia y es una forma de que los jóvenes liberan la adrenalina. Y tienen un escaparate más a la diversión, así formar jóvenes saludables sin adicciones. Bien por la cadena 40 principales de Colima, quienes están sacando un super 10. Así es amigos, pues vámonos rápidamente al escenario con Tongos. Uno de los mayores exponentes del reggaetón en México. Combinando ritmo y sabor de una manera nunca asimilada. Creador de su propio estilo musical, el artista más completo de este género. Mezclando géneros nunca imaginados, producidos por el mejor productor del género en México. Yeah, yeah, S pioneers. The best, the best, the best fans, sensor. Música DJ Sensor S.G. viene a contagiar a toda la gente con su amor de messenger Amor de messenger, messenger, me conecté Y ahí tú estabas buscándome Amor de messenger, messenger, me conecté ¡Dale, tracata! Acércate, vamos pegate, solo suéltate Esta noche estoy yo bailando en tracatra ¡A la tracatra, tracatra, tracatra! Queda con ustedes, S.G. son Ghosts ¡Súmate esto! Donde están mi gente de Lepo Lima? Donde están las niñas hermosas? Yeah, yeah, let's go Este que es so close De King Styles Yeah, let's go 3, 2, 1, go Comienza la carrera listo para otro 3, 2, 1, go Are you ready? Oh, go 3, 2, 1, go Comienza la carrera listo para otro 3, 2, 1, go Are you ready? Oh, go Let's go Esta nido va de pieza en la cadera No creo que el dominador rompiendo la barrera Levantando el fuego y llamando por su fuerza Hice el competition que la barra desalienta Look for everywhere levantándose el al La tuve de un romántico y llegue hasta la luz Los pelos se queman, la velocidad aumenta La fuerza acelera, puede llegar a la mitad In the way you need to spin In the way you need to spin Let's go In the way you need to spin Come on In the way you need to spin Let's go Activados y empregados Sigue la barra y every man acelerado Activados y empregados Sigue la barra y every man acelerado 3, 2, 1, go Comienza la carrera listo para otro 3, 2, 1, go Are you ready? Oh, go 3, 2, 1, go Comienza la carrera listo para otro 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go A tu cuerpo Si tu quieres adrenalina solo sigue La pie que heríete, chicas sabíes Trae un cadete que llena el cual de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo, de la gasolina Tú la tienes que es lo que viene Hey, 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 hey Here we go It's the way Of road Try to rest And take a song Go The king's time For the poor The best beat Activados y empregados Sigue la barra y every man acelerado Activados y empregados Sigue la barra y every man acelerado ¿Dónde está la niña hermosa? 3, 2, 1, go Comienza la carrera listo para otro 3, 2, 1, go Are you ready? Oh, la palma 3, 2, 1, go Palma Para otro 3, 2, 1, go Are you ready? This is the otro The king's time And the king's back Solo uno Tú lo sabes de qué Son Dos ¿Dónde está Colima? The best beat Sin son No los oigo Zumba No los oigo Colima Arriba Más fuerte Yeah, yeah Let's go Let's go Here we go Let's go Yeah, yeah Cut Let's go Let's go Give him some uuuu